En 1972 Bernardo Bertolucci estrenó Último Tango en París, protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider. Una película que fue tan aclamada como infame y polémica. Y es que la película tiene una escena en la que el personaje de Marlon Brando abusa sexualmente del personaje de Maria Schneider con una barra de mantequilla. Esta escena le valió a Marlon Brando una nominación al Oscar y a Maria Schneider una culpa que cargó durante décadas. Pues años después la actriz contó que esa escena no estaba en el guión y se sintió abusar de verdad. Y uniendo las piezas del rompecabezas después se supo que el director Bernardo Bertolucci se había puesto de acuerdo con Marlon Brando para que ocurrieran las cosas de esa manera. Porque quería una reacción real y honesta para la película por parte de la actriz. Aunque eso no se le fuera comunicado a Maria Schneider y le causar un daño a la actriz. Esta es una de las polémicas más grandes y sonadas de la historia del cine. Y con esa idea en mente el director Jorge Cuchí hizo la película mexicana Un Actor Malo. Protagonizada por Alfonso Sal y Fiona Paloma. Un actor malo retrata el caso de Sandra y Daniel. Un par de actores que están filmando una película, tienen una gran química frente a la cámara y aparentemente también se llevan bien detrás de ella. Sin embargo todo cambia en su relación de un momento a otro en un día de rodaje que tienen una escena de intimidad. Y Daniel penetra a Sandra en medio de la toma sin su consentimiento. Pero todo pasa tan rápido que solo ellos saben lo que pasó y el director y el crew quieren rodar una segunda toma hasta que la asistente de dirección y la vestuarista se dan cuenta de que algo anda mal con Sandra. Y es entonces que se desata toda la película después de que Sandra dice Daniel me violó y quiero denunciar. Porque además queda filmada esta escena del momento en el que sucede lo que sucede. Y el semblante de Sandra cambia por completo y es por eso que la escena no funciona. Yo si se que quieres decir. ¡Cóten! ¿Estás bien? Daniel me violó. Entonces se vuelve una historia de tu palabra contra la mía. Ocurre casi todo en el mismo día y en la misma locación del motel donde están filmando. Pero en realidad la película se vuelve mucho más que una película de tu palabra contra la mía. Porque en realidad es un retrato de muchísimas situaciones que suceden y que nadie ve. De las cuales no se quiere hacer un escándalo, de abuso de poder, de abuso de autoridad, de coerción y manipulación emocional. Y un largo etcétera de situaciones que se tienen normalizadas pero que son sumamente graves. Y creo que depende mucho de la ideología, tanto femenina como masculina, el cómo va a ser recibida esta película por la audiencia. Porque en la película pasan cosas muy graves y no te dice esto está bien o esto está mal. Y en realidad deja que el espectador tome una postura a pesar de todo lo que estamos viendo. Porque el director juega mucho con la postura de la denuncia, tanto del lado de Daniel como de Sandra. Con sus declaraciones, sus actos, su defensa legal, etc. Porque dentro de la película tú como espectador puedes pasar desde él. Bueno, es evidente que abuso de ella porque no hubo ningún consentimiento. Hasta el cuestionarte si la denuncia y todo lo que pasa después con este actor en verdad le arruinaría la vida. Y son justamente estas emociones encontradas lo que enriquecen la película. Que debo decir que hay ciertos diálogos que podrían parecer reiterativos. Pero entiendo que son parte de una situación así en donde a una víctima le preguntan lo mismo infinidad de veces. Y la historia se tiene que contar y recrear una y otra vez. Pero creo que para efectos de mantener atento al espectador, esto llega un momento en que le juega un poco en contra. Pero justo cuando quizá te empieces a perder un poco, tiene un giro que te vuelve a atrapar. La película cambia de ritmo frenéticamente y te conduce a un final muy ácido que te deja totalmente helado. Y no suelo hablar tanto de finales, pero en esta ocasión me parece sumamente importante narrar lo que pasa y lo que sentí viendo ese final. Porque creo que este diálogo es parte importante de la película más allá de lo que se proyecta. Así que a partir de aquí voy a hacer spoilers de un actor malo. Así que si no te quieres enterar, adelante el video o busquen los momentos clave del video para que le des click en donde ya no hay spoilers. Sucede que Jimena la vestuarista filtra el video grabado con su celular en redes sociales. Y primero hay un linchamiento mediático hacia Daniel y después se convierte en un linchamiento real. Y aquí hay varias cosas del final que creo que es importante tocar. Primero la filtración del video que desata todos los disturbios. Después como un grupo de mujeres encapuchadas llega a vandalizar el camper y la casa de Daniel. Y por último el linchamiento por la furia colectiva de la gente. Por una parte como ya decía la filtración del video la hace Jimena. Que desde un inicio tiene una personalidad muy contestataria e incluso radical. Entonces no sorprende que lo haga. Sin embargo algo que me hace mucho ruido es que filtra este video sin consentimiento de la víctima. De Sandra. O al menos en la película no vemos que le pregunte si lo quiere filtrar. Cuando todo lo que provoca filtrar un video de este tipo donde ella también aparece. Evidentemente va a tener consecuencias para ella como víctima. Sobre todo siendo una figura pública o una actriz. Y que en realidad no sabemos si ella quería ocasionar todo este disturbio. Porque ya que se lo mereciera Daniel o no es otra conversación. Eso pasa y es el motor para el final de la película. Porque si no no hay ese final. También entiendo esa parte y está perfectamente bien. Solo que creo que para tocar el tipo de tema que está tocando la película. Y para las reflexiones que quiere dar resulta un poco ruidoso. En medio de toda la conversación de consentimiento, sororidad, etc. Esto ocasiona que un grupo de feministas radicales llegue a vandalizar el camper y la casa de Daniel con su esposa y su bebé. Y esto se me hace un discurso un tanto peligroso. Porque evidentemente está retratado con una mirada muy ajena al movimiento. Porque creo que alimenta el estereotipo de feministas igual a manifestaciones violentas. Y en este caso muy llevadas al extremo. Que entiendo otra vez que son situaciones llevadas al extremo para que la película funcione. Y que además existen a raíz del arrasgo sistémico generalizado que ya existe en la sociedad. Pero que a nivel medios de comunicación, en este caso como lo es el cine. Puede alimentar este desvirtuo del movimiento per se que se suele generar mediáticamente. Y finalmente el linchamiento de Daniel. Que es un linchamiento tal cual, rociándolo con gasolina y prendiéndole fuego. Toda esa situación al igual que toda la película. Es una bola de nieve que se va agrandando para culminar con esa escena que es muy violenta y muy impactante. Que es parte del estilo de director, es parte de la historia. Todo se construye muy bien para llegar a ese momento. Pero creo que la película si puede pecar un poco de shock value en estos momentos del final en particular. Eso no le quita ningún mérito. Solo creo que ya es un poco más de incomodidad gratuita de la que ya estábamos teniendo. Y ni que decir del último diálogo de Fiona Palomo. En donde dice todo bien sabiendo que en realidad está todo mal. Y no solo con ella y su situación sino con todo el sistema en general. Porque luego aparecen estadísticas durísimas que no dejan dormir sobre la resolución y sentencias de casos de violación en México. Y lo que sucede en los sets de filmación también con los coordinadores de intimidad que es impactante. Siento que esto que acabo de decir sobre el final parecen un poco quejas. Pero quiero que sepas que no lo son. Solo son apuntes o un análisis de cómo yo lo recibí y de cómo lo asimilé. Porque como decía al inicio del video creo que depende mucho de cada persona el cómo va a recibir y cómo va a digerir esta película. En mi caso así fue. Fuera de eso no hay mucho más que agregar. Tenemos a una Fiona Palomo increíble las dos horas de película que se va transformando junto a su personaje. Al igual que Alfonso de Sal que va sacando lo peor de Daniel Zavala conforme avanza la película. Y es una película perfectamente bien construida a pesar de esos detalles mínimos con los que pudiera no conectar. Jorge Cuchí es un director que hace cosas arriesgadas. Que rayan en lo polémico. Que generan conversación y que le salen muy bien. Entonces esto me parece muy valioso como una voz relativamente nueva dentro del cine mexicano. Porque esta es apenas su segunda película. Una película quizá no muy llena de proezas técnicas. Pero que aún así tiene sus peculiaridades. Escenas muy largas de plano secuencia. No tiene música para no inferir con tus emociones. Pero que la historia, el relato, la reflexión y la conversación son lo más importante. Porque es de esas películas que te quedas reflexionando y hablando de ellas por días. Y esas son las mejores películas. Un actor malo, necesaria, imperdible, grandísimas actuaciones. Dirección muy bien ejecutada salvo un par de detalles que ya mencioné. Pero en general es una grandísima película. Sin duda una de las mejores películas mexicanas que he visto en lo que va de 2024. Y seguramente también va a figurar en las listas de lo mejor del año a finales de 2024. De estas historias que vemos poco en cartelera y que llega a bastantes alas. Así que no te la pierdas en cines o si ya la viste, como siempre, dime qué te pareció.